Vamos a probar, estamos ahí, y vamos a revisar algunas cosas. Ya chicos, entonces lo primero que todo era contarles que está estructurado ya el curso y de hecho les adelanté todo el contenido. Esto es como la modalidad COVID de los cursos online, entonces también hago las cosas más prácticas. Así que si quieren ya empezar a repasar algo, si quieren ver cómo continúa los contenidos, estudiar anticipadamente algo, está todo ahí bien ordenado, separado por unidad, de acuerdo al programa del curso, y está el programa del curso de arriba. ¿Ok? El actualizado. ¿Qué otra cosa? Se paré acá también para que vayamos acumulando los laboratorios, las evaluaciones, las lecturas. Dentro de las evaluaciones, un aclaratorio, cuando las evaluaciones se llaman formativas, eso significa que no tienen nota. ¿Ok? Ese es el significado implícito que tienen. ¿Ok? Así que evaluación formativa es una evaluación, porque ustedes evalúan cómo están, se evalúan a sí mismos, o el sistema lo evalúa, y eso por supuesto que, claro, dice cuántas buenas tuvieron, cuántas malas tuvieron, pero yo no voy a poner ninguna nota porque la gracia es que, de hecho la gracia, yo creo que es buena idea, esto en modo pandemia, la gracia es que ustedes ahí se pongan a prueba, aprovechen, aprovechen de que es un momento que se pueden poner a prueba, donde la nota no les va a perjudicar, ni van a correr riesgo en ninguna cosa, entonces, pónganse a prueba al 100%, que se entienden a lo que va. ¿Ya? Y así van a saber qué les falta por aprender, y dónde tienen que reforzar. Bueno, después tenemos otra sección que se llama las lecturas, donde acabo de poner una, que es la primera lectura que van a tener, y es un PDF que habla sobre dos máquinas históricas que hubieron dentro de lo que es la historia de la computación, está en inglés, así que parte del desafío es que lo lean así en inglés, vean su forma de ver cómo resuelven ese asunto, de recibir un artículo en inglés y tratar de entenderlo, ¿ok? Pero es importante también que practiquen su capacidad de entender un artículo en inglés, súper importante, chicos, ¿ya? Sobre todo nosotros, nosotros que estamos en el área de informática, yo creo que a esta altura ya se habrán dado cuenta que los contenidos más recientes, o de repente los contenidos están más completos en documentos que están en inglés. No sé si lo han notado, o lo van a empezar a notar, sino a partir de ahora, a lo largo de su carrera. O sea, si nos limitamos solamente a los documentos que están escritos en español, créanme que si uno solo se limita a eso, se pierde mucho. Mucho conocimiento, conocimiento de estado del arte, técnicas nuevas, etcétera. Porque son dos traducciones, son, por lo general, son traducciones de documentos que están en inglés, entonces todo va llegando más tarde. O sea, si quieren ponerse como a la cabeza de los avances, léanse los documentos en inglés activo. Ese es mi consejo que les puedo dar por experiencia, principalmente. Este documento, chicos, quiero que lo lean. Les va a aclarar harto lo que era el escenario en esa época. Y es corto. Fíjense, una, dos, está bien bonito, tres, cuatro. Habla sobre, principalmente, habla sobre la máquina IAS, pero los contextualiza, en relación a John von Neumann, una máquina pre, una máquina intermedia, podríamos llamarla, que se llamaba, que era la máquina ESVAC, y cómo desde ahí salió la máquina IAS, que la vamos a mencionar más de alguna vez en estas próximas clases. Como parte de la unidad 1, la máquina IAS es bien protagonista. Ya, entonces, pongan la atención a los dibujos también, que les va a servir, porque vamos a tener un laboratorio con un ayudante. Richard nos va a ayudar a hacer una actividad práctica, bien entretenida, donde ustedes van a programar de forma simulada lo que era, o sea, van a sentir en fondo lo que era programar la máquina IAS en aquellos tiempos. Estamos hablando de los años 40. O sea, van a tener esa sensación de que se sentía vivir en esa época en el sentido de la computación. Si van teniendo preguntas, chicos, o comentarios, háganlos nomás. Tengo el chat abierto acá al lado. O pueden hablar por el micrófono. ¿Cuándo fue aproximadamente, si quieren contestar por chat, cuándo fue aproximadamente la primera vez que ustedes tuvieron un computador en sus manos? ¿A qué edad? ¿A qué edad? ¿O en qué año? Como quieran contestar. ¿Ocho años? ¿Ocho años? 2007, 2001, 2008, desde que tiene memoria, 2006, 2008, 2001. ¿Hay uno que conocí ayer el computador? Ya. Se repite el patrón de 2000 algo. Y desde que tienen memoria alguno. ¿Ok? Pero ustedes son como generación 2000, ¿cierto? Como menos cerca, como... Bien cerca de lo que es justo el año 2000. Tengo la impresión, ¿no? Y alrededor de eso, claro. Fíjense cómo ha pasado un tiempo. Bueno, yo les puedo contar que yo... Yo soy... Yo nací en el 85. ¿Ok? Y cuando veo que ustedes son de ahí, uno se siente así como chula que ha pasado un tiempo. ¿Ok? Yo tuve contacto con un computador la primera vez. Como cuando tuve dos, tres años. Y básicamente, yo creo que para muchos se les repitió el patrón que... Básicamente por el papá o la mamá que trabajaban con un computador. Y... Y sí, pues... Y disquete... Disquete, de hecho, estos bien antiguos, quedan unos grandes. Alcancé a ocupar eso. Unos grandes quedan como un... Como una lámina de plástico negro. Como bien... Bien... Flexible. Después salieron estos otros disquetes que eran más chiquititos. ¿Cierto? Como... Así como un celular, pero cuadrado. Que eran de plástico duro. Y después desaparecieron. Y ahora piensen... Piensen ahora restarle unos 40 años, 50 años a esos tiempos que ustedes están recordando. Y pensar que todavía existía un computador. Estaban recién saliendo los primeros computadores, tal cual como los entendemos ahora. Entonces... Es impresionante. Cómo... Cómo ahora... Ya pronto, de hecho, vamos a acercarnos a... A una especie de... De aniversario. ¿Cierto? De 100 años de computación. Pronto. O sea, estamos en el 2021. Y yo creo que llegando al 2030 y algo, o 40, posiblemente se haga un aniversario de los 100. De algún tipo de máquina computacional. Entonces... Un siglo. Igual es harto. Entonces estar... Que estemos vivos en este tiempo donde está madurando lo que es la tecnología en computación. Y cómo ha cambiado la vida de la humanidad. Estar vivos en este momento y estar siendo testigos de cómo cambia tan rápido. ¿Cierto? O sea... Yo creo que ustedes ya igual lo han notado cómo va evolucionando de rápido. Y de hecho, en unos años más probablemente, van a... Ustedes van a ver a las nuevas generaciones cómo ellos reciben una nueva tecnología que ustedes no hayan recibido. Entonces se empieza a producir como en cadena esto. Y... Y para entender esos patrones, ¿ya? Para entender todos estos cambios tan rápidos, igual es bueno entonces el propósito de esta lectura. Es que ustedes puedan ver los orígenes. Esto es como hacer arqueología en computación. Más o menos. Entonces... Traten de leer esto con hartas ganas. Más o menos en el tema. Van a ver que esto se relaciona un poco con la guerra también. Todo va dependiendo del contexto. Esos años eran muy distintos. Ya eran muy orientados también a lo que eran las guerras mundiales que estaban ocurriendo. Así que... Eso va a aparecer ahí en algún parrazo. Ya chicos, eso con la lectura. Fecha. Fecha para la lectura. Vamos a dar... Ya. Es... Estamos a 1 de abril. Estamos en abril ya. Que pasa rápido. Vamos a... Vamos a dejar la evaluación. Voy a dejar la evaluación, chicos, para el... Martes 13. ¿Ok? Martes 13 de la buena suerte. Entonces vamos a dejar eso escrito. Entonces, lectura. Va a haber una evaluación de lectura. Control lectura, se llama. Martes 13 de abril. ¿Cómo es la dinámica? Se las recuerdo. Es... Todo el día para realizar el control. ¿Ok? Les dejo ahí explícitamente mencionado que pueden tener... Se puede tener material a mano. ¿Ok? Para que se sientan tranquilos con eso. Total, la prueba es más. Yo voy a hacer las preguntas como para que tenga sentido teniendo algo más. ¿Ya? Ya, entonces eso... Eso va a ser el control de lectura. Y... Ya. Entonces ya, tenemos que revisar estas cosas hoy día. Eso por un lado. Ya, la formativa. ¿Cómo... ¿Cómo les fue hasta... Asumiendo que contestaron hasta donde correspondía la materia? ¿Alguno quisiera dar algún comentario? Decente, ya. ¿No se podía dejar en blanco algunas preguntas? ¿Les propongo que las revisemos? ¿Estas algunas eran preguntas de conocimiento general? ¿Cierto? Como conocimiento que ustedes podrían tener sin haber tomado el curso. Entonces también, de cierta manera, estaba midiendo cómo vienen llegando al curso de ustedes. Entonces, yo tengo aquí la versión... Probablemente aquí tengo la versión editor. No, no, esta no es la versión editor. A ver. Esta es la versión... Voy a abrir la versión editor mejor. Quizás se puede ver un poco más de estructura. A ver. Ya. Entonces. Revisemos rápidamente las preguntas. Y así nos va a quedar un tiempo en donde vamos a llegar a... Creo que a partir de la ley de... A partir, chicos, recuérdenme. A partir de la ley de Moore fue que pasamos a la siguiente diapositiva, ¿cierto? Que no entraba. A ver. Había de la clase 4 y 5. Perfecto. Perfecto. Sí, estoy tratando de... Ya. Ahora me ubiqué en donde terminaba ahí y en donde comenzó la otra. Entonces creo que hasta acá ustedes podrían contar sin problema. Después vamos a regresar al otro. Entonces... Diferencia, claro. Diferencia entre arquitectura y organización. Eso es un concepto que... Es un concepto que se aprende en realidad viendo la clase y se aprende entrando aquí al curso. Que es un concepto que uno no ocupa en la calle, ni con los amigos, ni en otro ramo, ¿cierto? No se va a hablar de esos términos, a menos que se esté haciendo como bien intencional. Entonces, arquitectura y organización de un computador. Entonces lo importante, lo importante en fondo es lo que está puesto en la respuesta, que es lo que es visible y lo que no es visible, ¿cierto? Visible para el programador en el sentido de que un programador... ¿Cómo ve un computador, un programador? Un programador ve a un computador desde lo que puede hacer programando. ¿Ok? El programador. En fondo, se asume que él no va a abrir el computador. No, le va a sacar la tapa y no va a ver dentro. Por eso se refiere que lo que ve el programador no va. Abriendo un terminal, escribiendo un programa, viendo el comportamiento de ese programa. Él puede entender cómo es el computador, qué es lo que ofrece, qué es lo que no ofrece, como instrucciones, funcionalidad. Y todo ese ámbito de lo que es visible para el programador, es la arquitectura del computador. Esa es la arquitectura. Entonces es algo como un poco... Es como algo poco tangible. Poco tangible desde el punto de vista físico. Pero sí bien tangible desde la programación. ¿Ok? Y por el otro lado, organización es justamente la parte más física que como un computador generalmente viene en una carcasa, bien hasta en un celular o ciertas máquinas que tienen algo súper difícil de abrir. Se entiende que es como la parte invisible o la parte que es como transparente, se puede decir, o poco relevante al momento de programar. ¿Ok? Entonces el programador no le importa si la placa madre tiene las memorias puestas a la derecha, a la izquierda, si tiene cinco ranuras de memoria o dos ranuras de memoria. Bien poco le va a afectar en lo que puede programar y lo que no puede programar. Por supuesto que la organización tiene un impacto, eventualmente tiene un impacto en el comportamiento de la máquina. O sea, eso sí. No es que la organización no esté sirviendo en ningún caso, sino que a nivel del programador, en el momento que estamos programando, no nos da información útil de lo que podemos o no podemos hacer. Simplemente la organización puede servirnos, o sea, puede servir para el funcionamiento de la máquina. Que funcione, que sea más rápida que otra, que tenga quizá una mejor ventilación para manejar mejores temperaturas. Ya incluso podríamos, hasta cierto punto, hablar de las capacidades máximas de memoria, capacidad máxima de almacenamiento. ¿Ok? Ese tipo de cosas. Pero ahí ya empezamos a tocar el borde con lo que es arquitectura, porque a un programador sí le importa la máxima capacidad de memoria. ¿Ok? Entonces, entender bien ahí está el límite. Ahí como que nos empezamos a pasar a arquitectura, pero si nos empezamos a preguntar si esa memoria es DDR4, o DDR3, o DDR5, eso ya es algo de organización, un poco. Porque nosotros podemos hacer el mismo programa independiente de si... O sea, nosotros nunca, de hecho, nunca hemos tenido que fijarnos en eso antes de ponernos a programar, ¿no es cierto? Entonces, son el tipo de cosas que justamente son como transparentes al programador. Y ahí tenemos, entonces, hemos contestado de pasada las siguientes preguntas. ¿Algún ejemplo de arquitectura? ¿Algún ejemplo de organización? Ahora, compartan ustedes, si quieren hablar, chicos. ¿Algún? ¿Algún quisiera compartir qué ejemplos de una arquitectura, qué ejemplos de organización? Compartir por ejemplo de arquitectura. ¿Los mecanismos de entrada y salida? Ya, ok. Tú dices la forma de hacer entrada y salida, ¿cierto? Creo que sí. Ya, la forma de almacenar datos. Ya, todo eso cuando me mencionan ustedes la forma, tiene que ser, recuerden que tiene que ser como en la lógica, en el contexto de lo que, de que sea relevante para el programador, ¿ok? O sea, creo que entiendo para dónde van. Pero es bueno, es bueno si ustedes le dijeran, quizás tendrían que ser un poco más precisos en las palabras de escoger para explicárselo a una persona que está fuera de contexto. En el fondo, porque si uno le dice la forma de almacenar, o la forma de hacer entrada y salida, o la forma de hacer almacenamiento de datos, claro, una persona podría interpretarlo como la tecnología subyacente que hace eso. Y eso justamente es transparente al programador, ¿cierto? O sea, si se hace, de hecho, pensemos en lo siguiente. Si almacenamos datos con un disco duro antiguo, o si almacenamos datos con un SCD, SATA, o almacenamos datos con un SCD, NVMe, PCI Express, ¿cierto? Son distintas formas de almacenar datos a nivel físico, pero que ninguna de esas son relevantes al programador en el momento de enterarse lo que puede o no puede hacer, ¿cierto? Para un programa. Es solamente que lo puede hacer más rápido y lo puede hacer más lento, ¿cierto? Entonces ahí precisar un poco que quizás se va a referir a la forma de escribir un archivo o a la forma de guardar en memoria. Entonces, quizás por ahí va un poco más lo que es arquitectura. Y justamente lo que dije recién, lo que hace que un disco duro sea más rápido o más lento, o lo que hace que un mecanismo de entrada y salida sea más rápido o más lento, el tipo de cable, USB 2, USB 3, USB tipo C, eso va más por organización. Después, ya, descomponer el computador desde la función o descomponer el computador desde la estructura. Entonces ahí, bueno, yo sé que estaban las láminas directamente, las podemos revisar mejor en vez de tratar de imaginarlas. Pero a lo que quería es que les quede más grabado lo que es justamente que uno puede describir el computador desde lo que hace o desde lo que es, como está estructurado. Entonces, ahí está, bueno, hay cuatro puntos importantes para cuando uno hace la descomposición por función, son súper importantes, que son las cuatro grandes cosas que hace un computador, que es procesamiento de datos, almacenamiento de datos, movimiento de datos y control. Si se fijan, son todas complementarias. Procesar, almacenar, mover y control. Control es como que es el que permite que él haga todo esto que se acaba de mencionar antes. Y el mismo computador que se describió desde la función, se puede describir entonces desde la estructura también. Cómo está compuesto. Y ahí tenemos, bueno, las partes del computador principal. Entonces, computador visto como un todo. Tradicionalmente, así como por muchas décadas, se ha visto como un sistema que tiene una unidad de procesamiento central, que es la CPU, memoria, entrada y salida, y todo eso conectado por un bus. Es como un trío. Ivo, memoria, CPU, y el que está al medio en realidad es como el pegamento. Son todos los cables que unen de uno a otro. Entonces, eso es en esencia el computador. Pero igual con el tiempo esto ha ido cambiando. Esto tiene mucho que ver también con la arquitectura de Von Neumann, que lo vamos a ir formalizando ese concepto, a medida que lancemos en las primeras clases. y después un nivel más de estructura se hace en la CPU. Aquí es donde interesa hacer un nivel más de Zoom. Y si uno se va a la CPU, vuelve a encontrar un trío que es como casi recursivo, yo diría. Es como que casi nuevamente se vuelve a ver esto. Pero a nivel micro. Porque tenemos registro, que es como almacenamiento en el fondo. Los registros es un almacenamiento más chiquitito, no más y más rápido. Tenemos ALU, que es procesamiento de aritmética y lógica. Por eso se llama ALU, Aritmética y Lógica. Y tenemos un control, que es como, de cierta manera, ese control vendría a ser como lo que era la CPU en el computador grande, viene a ser como la CPU en la CPU. Que es una cosa medio extraña. Por eso decía que es un poco recursivo. Pero ese control es para que la CPU se pueda, a fondo, controlar a sí misma. Porque se tiene que, de cierta manera, tiene que poder visualizarse sobre ciertos estados en los que está. Y nuevamente adentro tenemos el pegamento, que es el bus. Todos los cables, o sea, todas las uniones en el fondo de comunicación entre cada una de estas unidades. Y un último nivel que se puede hacer es que el control también se puede separar en una memoria que hay. Registros de control. unos registros de, bueno, estos son como memoria de control auxiliar, estos son registros de control, mejor dicho, y dice de codificadores, de instrucciones, y aquí está una lógica de secuenciación, que en fondo de una lógica se está refiriendo como a la lógica de cómo una CPU lee una instrucción después de otra. manteniendo cierta lógica secuencial, de avanzar en las instrucciones. Y, ya, entonces, eso, chicos, importante que, así como a nivel macro, importante que sepan que ustedes pueden explicar un computador desde lo que hace, o también como desde lo que es en estructura. ¿Profe? ¿Sí? ¿Sí? ¿A qué se refiere con I, slash O y ALU? Ya, eso, son siglas, esas son siglas que van a empezar a ver bien común ahora, IO significa input, output, entonces significa lo que es entrada y salida, y ahora cuando uno dice entrada y salida se refiere en realidad a todo lo que es un medio de comunicación, así como en la práctica, o sea, en la práctica, así como siendo bien en concreto, ejemplos de IO son el puerto UCB, la conexión al disco duro, ¿ok? El monitor, teclado, o sea, bueno, ahí hay que hacer una separación más fina, pero todo eso tiene que ver con entrada y salida, en fondo es, está el canal de entrada y salida, pero están los dispositivos de entrada y salida, entonces el canal de entrada y salida sería como USB, SATA, S-Express, son mecanismos de entrada y salida, y todos los, claro, y los dispositivos de entrada y salida son todos los que se conectan a través de esos medios que ustedes ya conocen, ¿ya? Entra y salida, eso es, entonces se entiende por acuerdo común, se entiende que en un computador algo sale del computador o entra al computador si es que se encontraba, digamos, si es que cruza esta frontera, que es lo de la memoria, CPU, básicamente la memoria de CPU, placa madre, ¿ok? Como que el computador originalmente se considera esto, el disco duro se considera un dispositivo externo al computador, ¿ok? Eso es importante porque hoy en día el computador, o sea, la unidad de almacenamiento siempre está como físicamente dentro de una carcasa en común, pero pero se considera como un dispositivo de entrada y salida, ¿ya? Y ALU, ALU es la, son las unidades de procesamiento como, en fondo, los cores, los núcleos de una CPU, ¿ok? En gran parte está ocupada por la ALU, la que es capaz de hacer las sumas, las restas, productos. Ah, ya entiendo, son los transitoras y esas cosas. Sí, claro. Sí, ¿ya? Todas las operaciones numéricas y lógicas están concentradas en unos circuitos bien concentrados que se puede ver hasta bien modular y y eso se llama como la, en fondo, como está tan concentrado y se puede identificar, se le llama la unidad aritmética lógica. ¿Ya? Y de hecho, de hecho, parece que en esta está acá. Entonces, de hecho, esto es una CPU. Esto es una CPU de verdad con harto zoom. El chip de una CPU y si se fijan al centro tiene memoria caché pero en los bordes tiene los núcleos, los famosos núcleos. Cuando ustedes compran una CPU o están vitrineando un laptop y ven la CPU que tiene y ven cuántos núcleos tiene, bueno, estos son los núcleos. Acá hay uno, acá hay otro, se repite el patrón como una como una matriz de cosas. Ya, entonces cada núcleo tiene varias cosas pero en parte, en gran cantidad tiene una unidad, ¿ok? Una o dos unidades aritméticas lógicas pero para simplificar una, una por núcleo. Entonces, por eso es que cuando uno dice, por eso en el fondo que cuando una CPU tiene más núcleo hace más procesamiento porque puede meter un problema, puede ponerse a solucionar un problema aquí con su ALU, con todo propio y puede estar solucionando otro problema o procesando otro programa en otro núcleo. Entonces, pónganse un ejemplo, pueden tener el navegador procesando un núcleo, alguna cosa como Word procesando en otro, un programa que hicieron ustedes que lo están corriendo en otro, el sistema operativo en otro, etcétera. Mientras que si ustedes tuvieran un computador con pocos núcleos, tendría que, ese núcleo tendría que hacer muchas tareas de distintas índoles e irlas turnando. Así como ya, voy a hacer un ratito esta, después la pauseo, hago esta otra, la pauseo. Eso sucede en verdad, pero sucede como a nanosegundos. Entonces, ustedes sienten como que todo corre al mismo tiempo, pero en verdad no está corriendo todo al mismo tiempo. Para que corra de verdad todo al mismo tiempo, tienen que tener suficientes núcleos. ¿Ya? Y eso se va a ir notando en mayor o menor medida, dependiendo de lo intenso que sea el programa. Entonces, si ustedes tienen un videojuego, siempre están jugando, qué sé yo, GTA V y ese juego igual es bien pesado, y ocupa cinco de los seis núcleos, va a quedar un núcleo disponible para las otras cosas. ¿Ok? Entonces, así es un poco la lógica de lo que es los núcleos CPU. Ya, a ver, siguiente pregunta. Suponga que desea mejorar la velocidad de su computador, ¿qué acción tendría un mayor impacto? ¿Qué dijeron? A ver, ¿cómo vino el curso? ¿CPU? ¿Alguno quisiera justificar? ¿SCD? ¿CPU? ¿SCD? ¿Ya? ¿Qué? ¿CPU porque es el corazón? ¿Ya? Si la CPU y el corazón es del LSE, el SCD sería como el estómago, ¿no? Bueno, les digo cuál es la respuesta correcta. Pero antes, antes que me gustaría que, a ver, eso, justifiquen. A ver, yo lo justifico porque el CPU lleva los procesos y el SCD son más para datos, ¿no? Ya, súper buena justificación ahí. Entonces, en el fondo, Nicolás está diciendo que si contestamos lo que dice el enunciado, que está hablando de velocidad de un computador, velocidad, la CPU es la que lleva los procesos y el SCD es como un, el SCD es como una bodega, en el fondo, ¿cierto? Que guarda datos. O sea, como que por ese lado queda claro que tendría que ser la CPU desde ese punto de vista. Ahora, veamos el siguiente argumento. SCD dado que es de donde se tiene que obtener la información para utilizarla. Ya, entonces, Jorge ahora está considerando que cuando uno habla de SCD, ¿cierto? No solamente hay que hablar de que es una bodega, sino que también es qué tan rápido se puede acceder a esa bodega. ¿cierto? Y podría ser el, ya, y podría afectar positiva o negativamente, ¿cierto? El sistema completo, en el fondo. Entonces, estamos como que, como que están los dos bien, ¿cierto? Están los dos bien. Y, y bueno, nadie dijo la memoria, pero, está, me gusta que nadie haya dicho la memoria, ¿ya? Porque de repente me llegan generaciones de cursos donde son fanáticos de la memoria y a tal punto de que si aumentan la memoria van a andar más rápido, ¿ok? Entonces, ahí yo les tengo que explicar que la memoria es como, también es almacenamiento, ¿cierto? De hecho, si uno tiene 16 GB de RAM y le pone 32 GB de RAM, es como, o sea, no va a aumentar la velocidad de nada, es como que simplemente hay más capacidad para almacenar datos en la memoria, ¿ya? Pero, hay un pero, o sea, hay un pero en la memoria RAM, que es que, y quizás, eso, por eso es que algunos dicen que sí y otros que no y nadie se pone de acuerdo, que es que la RAM puede provocar un efecto de aumento de rendimiento solo en un caso particular. No sé si alguno me lo puede decir. Hay una situación donde la RAM sí les puede, pero ojo, ojo, ni siquiera, ni siquiera, no estoy hablando de comprar una, por ejemplo, si tienen DDR3 y compren DDR4, ¿ok? No estoy hablando de actualizar la velocidad ni la frecuencia ni incluso, podríamos mantenernos en una ranura, ¿no? Ni siquiera comprar dos ranuras. O sea, si ustedes tienen una memoria de 8, ¿ya? O una memoria de X cantidad y sacan esa ranura, ese módulo y ponen una más con la con la misma tecnología a los mismos hertz, solamente que tiene más cantidad de bytes. ¿Cuál creen que puede ser una situación donde va a aumentar el rendimiento? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa si ustedes, pensemos en los videojuegos, donde ahí puede ocurrir harto. Piensen si ustedes están jugando un videojuego y la cantidad de memoria que tienen anda justo como en el límite o se quedan cortos por muy poquito de lo que pide el juego. O claro, se va a ver lento, se va a ver lento, va a funcionar súper lento, porque va a tener que empezar a ocupar memoria swap, va a tener que empezar a hacer unas cosas en donde la memoria, en fondo cuando la memoria no alcanza, y de hecho podemos hacer el análogo con la bodega, es como si tienen que entrar leña en una bodega, pero su bodega es chiquitita y tienen que dejar leña como en un dormitorio, o tienen que dejar leña en la bodega del vecino, mejor dicho, y para ir a buscar esa leña del vecino es mucho más lento, quiere buscar la de su bodega, entonces todo se vuelve mucho más lento, y resulta que eso pasa a nivel de computador, cuando la aplicación no entra en la memoria, es súper lento, y si ustedes aumentan la memoria, va a ocurrir cierto momento donde toda la aplicación entra en memoria, y ahí va a andar a la velocidad full de RAM, a la velocidad que debió haber ejecutado, ¿ok? Claro, aquí lo que dice Jorge, estoy súper de acuerdo, es una súper buena explicación, se comienzan los cortes por falta de la memoria RAM, y comienza a buscar directo el disco lo que genera más retraso, eso se me ocurre, perfecto, súper bien, así que, por eso, pero solo en esa situación, una vez que ya ustedes suplen la cantidad de memoria que necesita una aplicación, por supuesto que entregarle más memoria no ayuda en nada, solamente están permitiendo que otra aplicación pueda entrar, además de la que ya estaba, entonces, entonces, les quiero mostrar acá cómo tenía yo la pauta de esta pregunta, yo tenía la posibilidad de que, o sea, tenía la probabilidad de que estén correctos de la super alta, porque dejé como candidatos a correctas las tres primeras, comprar otra CPU, aumentar la memoria RAM, comprar una unidad de almacenamiento sólido, asumiendo que uno tenía una unidad más lenta, ¿cierto? Y las explicaciones que ustedes me dieron estaban todas correctas, ¿ya? Y hicimos, y el monitor era solamente un distractor ahí, ¿ya? Solamente para ver si estaban concentrados o no. Ya. Perfecto. Vamos a ir avanzando. Son las... 10.30 ya. Ya, entonces, ¿cuál fue la principal diferencia entre la primera y segunda generación de computadores? ¿Ok? Ya, esa estaba directa. Era el cambio de tubos de vacío a transistores, ¿no es cierto? Porque las otras... La otra no... De hecho, la primera es mucho más reciente, multinúcleo, y teclado mecánico, nada que ver, distractor, y aumento la memoria en los sistemas, eso es como que... Eso es como un continuo, como que puede ocurrir en cualquier momento y nunca fue como un hito de primera a segunda generación. ¿Ya? Entonces, era esa el cambio de tubos de vacío a transistores. Ese fue el principal cambio de la 1 a la 2. Ahora, transistor. ¿Cuál es el elemento básico que se construye con transistores? Entonces, ¿cuál era? Esa es como que ustedes ahora tienen que saberla automático. ¿Cuáles son los bloques esenciales que se construyen con transistores en la computación? Puerta lógica y celda de memoria, correcto. ¿Ya? Eso a nivel de la computación, de lo que es procesamiento, es la clave. Todos, si uno va, si uno compra cualquier dispositivo computacional y se va a la parte donde está la lógica, la parte que hace las operaciones, después de ejecutar un programa, se van a cómo está construido, van a llegar al punto microscópico, nanoscópico, de hecho, ahora, y van a encontrar que hay puertas lógicas y celdas de memoria. ¿A qué se refiere el concepto de circuito integrado? Bueno, esa estaba, no sé si estaba como directamente disponible la respuesta, sabía que deducirlo, pero tiene que ver justamente, ¿ok? Circuito integrado fue, de hecho, la tercera generación de computadores, ¿ok? Y es justamente, fue la, fue la, el hito que marcó, cuando se logró la capacidad de fabricación para juntar todos los, la, los trans, todas las puertas lógicas, ¿ok? Y o celdas de memoria en un mismo chip, como en un mismo, en una misma región comprimida que se llama chip, finalmente. Entonces, fue, fue ese hito, el que, el que marcó la tercera generación y lo que se conoce como circuito integrado. Y de ahí en adelante los circuitos integrados entraban como en, en sub, subgeneraciones, ¿ok? Como integración pequeña, mediana, alta escala, muy alta escala, después, muy, muy alta escala, si fueron poniéndole nombres súper, eh, como, como repetitivo después, como muy, muy, muy alta escala, así. Ya. Y, y eso fue clave, ¿ah? O sea, pareciera como, pareciera como un detalle, no más, pero créanme que fue clave. Lo, lo de integrar el circuito permitió que los computadores de golpe se redujeran en tamaño, ¿ok? Y, y empezaran a, de hecho, y de golpe aumentaran en rendimiento. ¿Por qué creen que el aumentar en tamaño al mismo tiempo aumentó en rendimiento? Si yo les digo de antemano que no necesariamente, eh, significaba, eh, eh, o sea, o sea, no, de hecho, lo voy a dejar ahí la pregunta. ¿Por qué creen que, al reducir el tamaño, aumenta el rendimiento? ¿Alguna idea? ¿Juéguenselo nomás? Ya, a ver, tengo alguna respuesta interesante. Ya. La distancia. Esa, esa es la respuesta precisa que dieron ahí varios. ¿Ok? Súper bien. Súper bien, chicos. La distancia. ¿Cierto? Pasan de, pasan de, de pronto pasan de centímetros a, a cuestiones que estaban conectadas por cable, pasan a, eh, distancias, pero de órdenes de magnitud menor. Y recuerden que la distancia es parte de la lentitud de un, de un computador. La distancia entre una componente y otra. La distancia entre un registro y una ALU. La distancia entre la memoria. De hecho, ustedes saben que, eh, gran parte de, de la lentitud en lo que es, eh, ir al disco duro o ir al SCD es la distancia también. Eso está mucho más lejos, está fuera del chip, de hecho. O sea, si en algún momento nosotros podemos poner una memoria del tamaño de un SCD dentro del chip, automáticamente eso va a generar un aumento en velocidad también. ¿No? Entonces, hay una cosa muy física, eh, muy física de, de, que, que si ustedes como que lo vuelven a escala humana, tiene mucho sentido. Como si ustedes tuvieran una, una, vamos al ejemplo en la bodega. Tienen una bodega en el patio y están guardando toallas. Tienen que salir, ponerse las zapatillas, salir, volver, limpiarse los zapatos, no sé. Todo es como, se vuelve un trámite ya. Pero de pronto ustedes traen la bodega a la casa y la convierten en uno de los dormitorios. O sea, en medio de desorden sabemos, pero de repente la bodega es uno de los dormitorios y todo se vuelve más rápido. ¿Cierto? Entonces es un poco la lógica. Eso a nivel de nanómetros sigue siendo cierto. ¿Ok? Ese mismo escenario. Así que, eh, eh, importante los circuitos integrados. Eh, ya. ¿Cómo se programa la máquina IAS? La máquina IAS va a ser parte de la lectura que ustedes ya vieron un poco. ¿Ok? Se programa con, con, aquí está como por descarte un poco, por un set de instrucciones de máquina de bajo nivel. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en una actividad con nuestro ayudante, con Richard. Es una actividad bien entretenida. Así que era la, era la B, la 2. Ahora, hasta ahí llegamos. ¿Ok? Las siguientes preguntas, ¿Ok? Que dice la ley de Moore, que de que se usan para no ser entendientes procesadores. Eso en realidad lo, a ver cuántas preguntas son, son como 10 más. Ya. Eso lo vamos a dejar para que la, vamos a dejar la IAS a, después de que revisen esos contenidos, la van a poder contestar. No están difíciles, ¿Ok? Están más o menos la misma lógica. Y, y también hay una parte importante acá que es sobre las medias que les va a servir. Esto les va a servir como para la carrera en general, como ingenieros. Pero también se ocupa harto en lo que es benchmark. Y para entender bien eh, dónde ocupar cada media. Eh, y, y así ustedes también tienen más herramientas porque nosotros sabemos que por defecto, por defecto yo creo que uno siempre sabe la aritmética porque se crió con esa, ¿Cierto? Vivió con esa. Desde el colegio. Hasta la calculada un promedio en otro. Pero, después de, de, de esa clase que revisen estas tres, van a tener tres herramientas. ¿Ok? Media aritmética, geométrica y armónica. Y de pronto, cuando ustedes estén en una situación de la vida, de la vida común, cotidiana, de repente se les va a ocurrir, créanme, que van a decir, ah, pero quizás aquí no tengo que ocupar la aritmética, quizás ocupo la geométrica o la armónica y va a tener más sentido. ¿Ok? Ya. Ya chicos, entonces, bueno, yo, yo estoy aprendiendo a ocupar esto, estoy viendo acá que tengo el tab respuestas, donde voy a poder ver su, su entrega de la prueba para ir viendo en general cómo estuvo. Y lo que sí, opté por ocupar Google Forms porque CEDU que me dé estaba como medio como todavía no está tan cómodo como para hacer pruebas. O sea, me demoré, me estaba demorando como cuatro veces más en hacer cada pregunta en CEDU que me dé versus hacerlo acá. Entonces, hay un tema ahí de experiencia de usuario que siento que todavía falta que se arreglen en CEDU que me dé experiencia de usuario del prof. Ya. Ya chicos, entonces, ahora en el en el tiempo que queda, el tiempo que queda había una parte acá de las láminas que yo no se las pregunté. Bueno, pero a todo esto, chicos, es importante que a ver, hay algunas aquí imágenes que quizás me gustaría que las veamos juntos también, ya como para darle importancia, hacerle énfasis. A ver, ya bueno, arquitectura de organización quedó listo, arquitectura de función listo, ¿no? Esto también tiene que ver con eso. Memoria caché, chicos, memoria caché es sumamente importante en este curso, entenderla bien. ¿Ok? Memoria caché. Entonces, memoria caché es algo que puede verse como nuevo, si es que no lo han visto antes como materia, pero en términos prácticos, si ustedes tienen que explicárselo, por ejemplo, a un amigo que no es de computación, ya la respuesta más práctica y que se entiende al tiro lo que es la memoria caché es como decir, es como una RAM, es como una cosa que hace la misma función de la RAM, pero está guardada dentro del chip de la misma CPU. O sea, ustedes se compran una CPU y la CPU viene con una cantidad de memoria. Esa memoria es la memoria caché, pero es chiquitita, son algunos megas. Entonces, por eso es que después uno tiene el siguiente nivel que es RAM, que son algunos gigas. ¿Cierto? Y después viene SSD y pueden ser hasta teras. Y así que recuerden, hoy en día es un estándar, es común que uno compra, uno tiene una CPU y hay una cantidad de memoria dentro de la CPU. Esa memoria es la memoria caché y está separada en niveles. Entonces, hay nivel, nivel 3 es como el nivel más grande que hay. Después, dentro de cada núcleo, hay una región que podría ser esa, de hecho. Realmente, las memorias tienen como este aspecto de matriz. Podría ser por ahí donde hay un nivel L2 que es más pequeño. Creo que acá está mejor indicado. Ah, no. Ah, sí, acá. Ya. Fíjense. Entonces, el chip completo, cuando usted agarra el chip con la mano, tiene una L3 que es como una especie de, por eso le decía, como una especie de si fuese la RAM de todos los núcleos. Ellos pueden guardar datos ahí, leer datos, compartirlos entre todos, ni un problema. Y después, si usted hace un zoom a un núcleo en particular, que me hace un procesador octa-core, hacen zoom a un núcleo, dentro del núcleo van a encontrar más memoria. Esta memoria es privada para cada uno. Entonces, tienen una memoria L2 que es de tamaño mediano y está separada en instrucciones y datos. Entonces, pueden guardar instrucciones, las instrucciones del programa se guardan, o datos. Y después, más cerca todavía de las unidades de procesamiento, más cerca, recordemos que la distancia es un tema aquí, se encuentra la L1, que es más pequeña, pero al estar más cerca es más rápida. Entonces, siempre está esta jerarquía de hoy en día muy común, esta jerarquía de L1, L2, L3. Ese también quería hacer énfasis. Aquí está la parte de la historia. Esto también quiero hacer énfasis, chicos, que el concepto de palabra, sí, palabra, que una palabra existe, quiero introducirles ese lenguaje, técnico, que una palabra de memoria es un concepto que se usa para referirse a una cierta cantidad de bits donde se aloja un dato, un dato o una instrucción. Entonces, eso tiene mucho que ver con los bits en los que está el sistema. Hoy en día funcionamos con 64 bits, son máquinas 64 bits y por lo tanto podemos tener palabras, un dato lo podemos almacenar en 64 bits. Aquí voy, que si nosotros almacenamos un número, queremos almacenar un número, podemos ocupar 64 bits para referirnos a ese número. Entonces, dentro de la memoria va a haber un segmento de cierta cantidad de bits, en este caso es la máquina IAS, por eso no son 64. Era lo que era en esa época una máquina bien especial que tenía 40 bits para referirse a un número. Donde de los 40 bits en cadena forman el número completo, ya puras combinaciones de ceros y uno y está estructurado de tal forma de que el primer bit es el bit de signo. Esto es como una estructura bien natural para un entero con signo. Y para almacenar una instrucción se ocupan los mismos 40 bits pero se van definiendo regiones. Es como que se hacen sub valores dentro del valor grande que es la instrucción. Entonces, se ocupan 8 bits para definir un código de operación, 12 bits para definir una dirección en donde va a actuar la instrucción si la instrucción fuese sumar un número. Entonces, ¿qué significa? Que hay que ocupar algún código de 8 bits que se refiere a la acción sumar. Porque hay otras acciones como restar, multiplicar, etc. Entonces, la acción sumar tiene un código. Ustedes lo ponen ahí. Después, el dato. Ponen la dirección de la memoria a donde quieren el primer operando. Después ponen bueno, acá en este caso en realidad acá estaba tratando de ocupar toda la palabra completa, pero ahora me acabo de acordar que en la máquina de IAS hasta la mitad se tiene una instrucción. Y después en la otra mitad viene otra instrucción. Se reutiliza la palabra porque sobran bits en el fondo. Se ocupa la mitad. por lo tanto la suma, el ejemplo que estaba dando como para terminarlo bien, la suma se hace sobre un dato que está almacenado en un registro de antes. Entonces, el primer operando ya se encuentra almacenado. Supongan que ya tienen cargado el 10, número 10. Entonces, aquí solamente cargan el segundo operando. Y ahí ponen sumar con el segundo operando y se hace la instrucción. entonces la memoria del sistema es un conjunto grande de puras palabras. Es un conjunto muy grande de palabras. Eso es la memoria. Hay regiones vacías donde van a llegar nuevas palabras a ser escritas. Eso no es importante que lo entiendan ahora. Pero venía ese dibujo y no lo sacaba simplemente para que vean un flujo de cierta lógica de cómo se procesan las instrucciones. Este es el caso de la máquina IAS de todas maneras. Hablando de la máquina IAS entonces les quiero mostrar estas instrucciones que ustedes ven acá con estos nombres que están en la columna del medio load store jump add sub mul etc. Fíjense que están clasificadas en su categoría transferencia de datos branching sin condición con condición aritmética y modificación de dirección. Entonces este set de instrucciones de hecho esto se llama un set de instrucciones permite hacer programas en la máquina IAS y mi ayudante Richard le va a hacer una actividad al martes en donde esa va a ser nuestra primera ayudantía por eso que yo les decía el otro día que en realidad más que una ayudantía Richard me apoya con las actividades prácticas. Entonces vamos a revisar la la forma van a aprender ustedes el martes a programar la máquina IAS y vamos a tener un simulador por lo tanto lo vamos a poder ejecutar los programas y hacerlos funcionar y ver los resultados. Es súper curioso cómo uno programa la máquina IAS porque cosas que uno daba por garantizado que se pueden hacer en cualquier lenguaje uno se da cuenta que cuando uno ocupa un lenguaje al nivel de máquina lenguaje de máquina hasta realmente las cosas más sencillas se vuelven un desafío. Entonces básicamente el aprendizaje que queremos dejarles a ustedes aquí en esta experiencia es cómo ustedes pueden ver cómo la abstracción a lo largo de los años en los lenguajes de programación les ha permitido a ustedes a todos me refiero en realidad que podamos elaborar algoritmos sin tener que estar tan preocupados de cómo es la máquina y eso ha sido un tremendo alivio y que nos ha permitido crecer también en cuanto a tecnología pues aquí vamos a ver el contrario de eso cómo cómo se siente programar con muy poca abstracción ya y si tengo que hacer énfasis bueno ahí está la ahí está la puerta lógica y ahí está la celda de memoria la que hablábamos de antes importante importante que ustedes puedan hacer un dibujo de ese estilo con facilidad ya chicos como en general como cosas que debiesen quedarles a ustedes después después de haber pasado por un curso como este y bueno acá esta parte es interesante de hecho esta parte chicos voy a aprovechar los últimos minutos que quedan tampoco me quiero tomar el bloque completo igual supone que ideal a ver si es que es que ya este video se va a ver probablemente un poco cortado pero no era ese por si acá pero igual ahí no hace mal una comercial de cerveza nunca está mal ya entonces disculpen ahí sí ya ustedes no sé si habían visto alguna vez un video de cómo se hacen los procesadores entonces ustedes sabían pero los procesadores vienen de la arena todos nuestros chips nuestros computadores vienen de la arena entonces la arena se toma y se empieza a hacer un proceso físico ok se calienta se derrite y se extrae el silicio que tiene la arena entonces este video es bien ilustrativo porque se derrite esto y queda como una especie de como de lava lava así como diciéndolo muy general y lo que ven ahí a ver lo que ven ahí es un cilindro ok es como como que la el silicio derretivo se enfría y por supuesto que como estaba en una especie de olla como un tambor se enfría y queda como un como un cilindro como si fuese no sé como una una como para como listo para cortar rebanadas de jamón y y eso es puro silicio ok es simplemente un trozo grande de un mineral todavía no hay ningún computador ahí y esto se corta en láminas así ya por eso decía que era como como uno cuando uno va al el supermercado y pide cecina cierto y la señora la corta ahí en una máquina esas láminas ahora sí están a un paso más cerca de convertirse en chips entonces se lavan se limpian se pulen quedan así pero a un nivel que es microscópico de de limpieza y de pulidez ok y luego se imprime se imprime la lógica ok se imprime con creo que este proceso incluye algunos creo que esto incluye un proceso de luz ultravioleta ya piensen que es un proceso que piensen que los transistores hoy en día tienen nanómetros de de tamaño ok entonces simplemente es un proceso así como casi como imprimir encima y eso se se hace en todo en todo esto se llama un wafer a todo esto y ahí se hace zoom y lo que se produce con esa impresión es que se producen estos surcos estos relieves que básicamente eh al hacerlos bien son los transistores ok queda como una realmente como una pequeña ciudad así futurista y cuando eso está hecho entonces estamos listos para ir sacando chips todos los chips posibles ok y al ver que paso sigue después ya ahí ahí se saltó un paso eh pero se re a ver vamos a volver ahí quizás no lo vivían claro no se estaba bien en verdad ahí lo que hizo fue que de todo el wafer en el fondo del wafer lo que se trató de hacer es que se trataron de imprimir todos los chips posibles así como ya vamos a imprimir vamos a sacar aquí un un intel i7 otro intel i7 otro intel i7 así todos los posibles entonces la máquina llegó y sacó uno uno de los que ya quedó cocinado lo extrae y lo lleva para allá ok y lo instala en el en el como en la base fíjense de hecho eso que es interesante esa parte porque cuando uno agarra si han tenido la experiencia de tomar una cpu cuando uno se la compra han tomado con su mano todavía todavía no estamos tocando la cpu de verdad la cpu es un subconjunto está más adentro todavía y es más chiquitita pero necesita todo eso como su su base como su su mini placa madre para estar instalada de hecho si uno tocara la cpu con un dedo probablemente la corrompa el tiro ok puede que la rompa entonces probablemente no no sería bueno tocarla pero si sería bueno tener una cpu mala y abrirla y conocer esa parte eso sería un buen ejercicio si alguno de ustedes tiene una cpu mala traten de sacarle la tapa de metal que tiene y vean si pueden encontrar eso y podrían compartir la foto en el curso sería súper bueno ya entonces ahí queda lista eso ya es más familiar y se mete a la caja y se vende ok ese es el proceso de fabricación de un chip es bien interesante eso se hace para la gpu cpu ok cualquier chip que sea una unidad de procesamiento entonces espero que les haya gustado hay hartos videos de esto pueden ver más hay unos videos mucho más en detalle así como ya a nivel de documental así que les recomiendo que los visiten de hecho este es este es más reciente se los voy a dejar aquí en el canal ya ahora creo que estamos terminando entonces ah ya a ver déjenme ver algo creo que la ley de mur fue la pregunta que no alcancé a revisar si si terminamos con la ley de mur ok de hecho me gustaría que la que me digan que contestaron chicos la ley de mur que contestaron esa pregunta yo se las dejo acá está entonces ¿qué dice la ley de mur hay hartas alternativas que contestaron a ver algo que quisiera compartir su su sensación de lo que es la ley de mur esa pregunta puede ojo que es fácil pero también es fácil equivocarse sobre todo por culpa del marketing ya lo que puso Nicole es justamente la respuesta correcta ok que la densidad de transistores se duplica cada bueno 18 meses es como el actual en algún momento era 12 meses como que se está enlenteciendo la ley de mur creo que la van acomodando y de hecho en algún momento dicen que ya va a dejar de ser cierta porque en realidad es como la tecnología puede que cambie su ritmo sí entonces claro importante por ejemplo aquí voy es que aquí hay que ser súper preciso en cómo uno dice la ley de mur porque no es lo mismo decir que la densidad de transistores se duplica que la cantidad de transistores se duplica ¿cierto? ustedes saben que no es lo mismo entonces es importante ocupar la palabra densidad claro porque la densidad es una es una razón ¿cierto? de cantidad de algo por espacio ¿cierto? por centímetro cuadrado en este caso entonces esa cantidad esa densidad digo se duplica cada cierto tiempo y y bueno las otras eran simplemente distractores que ejemplo que los ya que la velocidad de los procesadores se duplica ya voy a hablar de eso al final y que los computadores se ponen lentos cada 18 meses entonces la última igual es como una ley ¿eh? yo siempre le digo a mi papá que su computador se le pone tan lento y no hay caso ya entonces la segunda opción también quería la correcta es la tercera la densidad pero quería hablar sobre la segunda porque la segunda es el efecto ¿ok? la ley es la tercera pero el efecto quizás beneficioso es el segundo que en el fondo al duplicar la densidad la velocidad no necesariamente se va a duplicar pero podría llegar a duplicarse pero al fondo la velocidad va a subir eso sí garantizado entonces por eso por eso es que cuando ustedes ven noticias los que están más metidos en hardware ya yo le aconsejo a todos que realmente lean noticias de hardware de los últimos procesadores que van a salir próximos procesadores y fíjense a los nanómetros que están siendo construidos de hecho de hecho díganme ustedes chicos cuáles son cómo va la cosa cómo van los nanómetros hoy en día digamos los procesadores más actuales ¿a cuántos nanómetros están construidos? siete correcto sí por ahí está la cosa ahora en realidad si nos vamos más fino hay algunos más pequeños todavía ¿a cuántos están? no sé si alguno ha visto noticias de Apple o procesadores de teléfono o de sistemas más pequeños bueno sí Intel se quedó pegado hace tiempo en 14 está recién pasando 10 y sí y algunas empresas están fabricando 5 nanómetros de hecho creo que Apple sacó procesadores de 5 nanómetros ya y quizás Samsung o o alguna otra compañía también los 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 grandes de escritorio todavía no han salido 5 nanómetros pero van a salir pronto entonces por eso por eso es que es tan relevante en esas noticias mencionar los nanómetros porque la baja de nanómetros automáticamente es una eh es un aumento en densidad es una es un avance en ley de Moore digamos y automáticamente entonces va a ser un aumento en velocidad de los procesadores así que para que lo tengan en cuenta ya chicos ahora sí creo que estamos listos con la clase de hoy fue una especie de revisión de varias cosas ya después ahí tienen en esta lámina era bien extensa esta lámina así que al final hay una cosa que se escapa un poco de lo que enfoca el curso que es Internet de las cosas lo pueden leer Internet de las cosas se ve también en otros cursos así que no hay problema con mayor detalle Cloud Computing esto también se ve en otros cursos como computación distribuida lo van a ver de todas maneras nosotros lo vamos a volver a revisar más al final del curso pero leanlo también ok ustedes igual entienden harto lo que es Cloud Computing ok sobre todo porque somos usuarios del Cloud sobre todo del Cloud Storage ¿cierto? Google Drive eso es Cloud Storage y Cloud Computing viene a ser como el análogo de Cloud Storage o sea no el análogo pero la versión procesamiento de lo que era Google Drive entonces sería todos estos servicios donde uno puede procesar en la nube que quizás son menos los usuarios pero los usuarios que lo usan son muy intensivos entonces igual es un negocio que ha despegado y está súper activo hoy en día ya chicos eso sería entonces vamos cerrando entonces yo les voy a volver a bueno yo les voy a dejar escrito entre hoy y mañana cómo sigue el curso pero recuerden que el martes tenemos ayudantía les voy a dejar por supuesto que se van a imaginar que les voy a decir que revisen en los siguientes dos videos y que puedan seguir contestando esta esta prueba formativa ya estamos vamos a la grabación